pero no tengo nada man tengo que tener algo y no tengo nada que super buena gente yo le dije que no tenía nada para limpiar el vidrio ellos viven de esto, ahorita no tenía nada de efectivo yo les dije que no tenía nada de efectivo, tenían que ir a un cajero y no he podido ni ir a ningún cajero, que buen día hoy super buen día, lo único malo es que voy a publicar este video tarde exactamente a las 11.50 de la mañana y estoy en el gimnasio mañana vamos a estrenar con mi banda el primer video es la primera vez que nosotros grabamos un video que producimos, que dirigimos y editamos vamos a publicar un video musical 25 de octubre, 10 de la mañana y así cierro el espacio publicitario del día de hoy ahora, de vuelta al vlog cuando hay algo que no quieres hacer pero te beneficia hacerlo es cuando tienes que hacerlo esa no la quiero hacer a algunos de ustedes se les olvida ponerle combustible a su carro porque a mí esta vez se me super olvidó estaba pensando en tantas cosas que se me fue y espero poder llegar al agazo porque de verdad que estoy super lejos buenas yo hago algo y he hecho esto hace no sé cuántos años yo hago algo hace muchos años no uso mi tarjeta para nada entonces tarjetas de crédito tarjetas de débito no las uso solo uso efectivo porque cuando no tengo efectivo sé que no tengo nada de dinero sé que no puedo gastar nada y es la única manera de evitar gastar en muchas fronteras yo era un comprador super compulsivo así que gastaba mucho de mi dinero sin saber dónde se iba todo mi dinero ¿qué cajero automático hay acá adentro? a tu ancha ok, gracias tengo que ir a otro cajero está cerrado ¿dónde estamos vos? ¿para dónde vamos? ahorita vamos a BMC Producciones bienvenido a BMC Producciones pero todavía no han terminado ¿cómo? todavía no han terminado ¿qué? ¿te construí aquí? ajá se supone que sí ¿y ahora estás aquí? ya lo estoy qué grande bien ¿no? sí te enseñaré un lo más aquí los camerinos qué bonito es aquí man aquí está súper bonito mirad mis ojos qué rico se ve qué súper buena luz hay aquí en estos camerinos man, me súper encanta eso está bien bonito acá te felicito por trabajar en un lugar así mirad está bien bonito que tiene una no soy yo qué raro cómo se mira ah, sí porque las luces no son para no son para grabar ¿verdad? no, por eso se se ve en este no ah, sí, mirad qué raro se mira acá se mira una franja negra y eso es porque las luces no son para grabación es que tiene una frecuencia ese es el problema todavía sí, todavía sí, mirad ahí está, ahí está mejor ¿y aquí tiene pista todavía? no tiene pista no, aquí está cerrado no, aquí no hay vista que está cerrada te estoy diciendo qué molestado eso está en las sesiones esenciales para mí para el video funciona como un paso de tiempo un timelapse pero funciona más que todo para mí para relajarme para como tomarme el tiempo de solamente respirar un ratito y luego estar tranquilo luego seguir haciendo todo lo que estaba haciendo así que me toma como unos 15 minutos 10 veces o solamente 5 dependiendo de qué tipo de timelapse y ahorita voy para Vox FM a mis horas unidas a una entrevista acerca del video que hicimos con mi banda al cual Teto Rivera no quiso participar claro que sí quise sí quise no quiso participar me dice que no fuera estaba en medio de la grabación cuando me llamaste ¿y dónde estás? no, que no sé qué no, ya no llegas que no sé qué y yo mmm, ya así va mmm, ya así vamos pues así vamos todo está cercado oh hubo relajos acá están llamando la lluvia los pericos gracias 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 sí 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 bueno ¿cómo ha estado? muy bien muy bien te estoy contenta de tenerte aquí en cabina porque hoy no vamos a hablar de los vlogs que es lo que te rodea generalmente qué mal pero qué bueno vamos a platicar acerca de tu banda porque de hecho la vez pasada que estuviste acá nos contaste que también son muy fan de la música sí son músico y tenés una banda que se llama Godson así es contártelo un poquito acerca de la banda antes de hablar de lo que es gracias por tu tiempo Tania Ponte gracias por venir y gracias a Jean Paul también que no está aquí ahorita está súper bueno el video yo vi un video que esto así no me parece bien para protesta frente a una farmacia peligroso en este momento es peligrosísimo realmente y ya encendieron aquí en la barba aquí va a explotar esto es peligrosísimo vamos a ver estos momentos en este momento prácticamente se ha encendido una gasolinera en esta zona esto es terrible no sé si sabían pero entre más peatones hay más seguro se siente uno entonces entre menos carros entre más pasos peatonales hay más seguridad hay y aquí no hay tantos aquí es como más prioridad para el carro y eso es lo que a mí no me gusta de aquí me gusta tu estilo ahora te tomo más gracias 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 vamos a sentarnos Gracias.